A 140 kilómetros de Tacuarembó, 110 de Artigas y 80 de Salto está Rincón de Valentín. Aquí se realiza desde hace 11 años el Festival Valentina Parcero. Hay fiesta en el pago. Es una reunión de gauchos y caballos de todo el país. Es un deporte que cultivamos los gauchos para demostrar lo que fuimos. Segunda temporada de Hay fiesta en el pago. Viernes a las 21.